Hoy en Life Spain toca mostraros y analizar la última novedad que cuchillería deportiva manchega ha sacado a la venta. La actualización de uno de los modelos más portables y más queridos de la marca, que fue descatalogado hace un tiempo y que ahora vuelve renovado y con un aspecto digamos, más moderno. Fabricado en Yuma, el material de moda en cuanto a mangos y cachas se refiere, hoy la marca del elefante nos presenta la nueva Kudeman MT-10. Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo primero que voy a hacer es recordaros un poquito cómo eran las antiguas MT-10 descatalogadas. En catálogo pudimos encontrarla en cuatro acabados diferentes, nácar blanco pulido, olivo, nogal turco y abedul rizado. Y un tiempo más tarde, sacaron una edición más exclusiva fabricada en fibra de carbono. Aparte del material de las cachas, la diferencia más importante con las que hoy vengo a enseñaros es que las antiguas tenían un vaciado cóncavo como el cuchillo MT-1, que las modernas, como ahora vais a ver, no lo tienen. Bueno y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con esta actualización del modelo MT-10 de Kudeman. Como estáis viendo, se comercializa en tres colores diferentes, marrón, verde y azul. Y yo la verdad es que ya tengo mi favorito. Más tarde os lo diré, pero, pero, ir pensando que al final del vídeo me tenéis que dejar en los comentarios cuál de los tres colores os ha gustado más, a ver si coincidís conmigo. Dicho esto, tengo que girar las cajas para saber qué color es cuál y elegir uno de ellos para empezar esta review. Vamos a empezar por este. Vamos a empezar por este, vamos a quitar estas dos y vamos a comenzar con este color. La referencia de la navaja sería 3.32 y el acabado lo vemos en las dos letras siguientes. La J indica que es Yuma, ¿vale? El material de las cachas y la V, ¿de qué será la V? Pues, ¿de qué va a ser? ¿De qué va a ser? La funda, el color elegido, es el color verde. Mirad la fundita, fundita hecha en Sky, como, digamos, los modelos antiguos. Lo que pasa es que hay una diferencia importante con esos modelos antiguos. Y es que la funda lleva un cosido por todo el borde de color verde, del color de las cachas de la navaja que el modelo antiguo no tenía. Y eso, la verdad, es que me ha gustado mucho. El material de la funda es Sky, ¿vale? Creo que es exactamente igual las fundas que eran en el modelo anterior. Lo que pasa es que, insisto, esta nueva actualización lleva el cosido del color de la navaja y eso lo hace mucho más bonita. Por cierto, el hecho de portar esta navaja en fundita está genial, aunque por el tamaño que tiene, pues, puede ir en un bolsillo sin ningún problema. O incluso, o incluso en el llavero de las llaves. Porque esto que ahora os vengo a enseñar es una auténtica fantasía. Es un juguete como pocos he visto. Vamos a tirar la fundita afuera como antiguamente en las Victorinox. Y aquí os presento, por fin, las nuevas MT-10. Es o no es una locura. Es que, por mucho que os la enseñe, por mucho que os dé las medidas, hasta que no la tengáis en vuestra mano, no vais a ver lo pequeñita que es. Voy a darle unas vueltas a la cámara porque esto es un escándalo, es una maravilla. Es la compañera ideal porque, claro, la hoja que tiene es como de una navaja grande, ¿vale? Voy a daros las medidas y es que esta MT-10 tiene una longitud cerrada de 67 milímetros. Un peso de solo 35 gramos que la hace, pues, la compañera ideal y al loro porque en el bolsillo, ya os digo yo, que no se nota. A mí me llegaron ayer, saqué una, ¿vale? Saqué una, la que más me gusta conmigo, la metí en el bolsillo y pensé que la había perdido varias veces porque pesa súper, súper poco. Así que tenéis mucho cuidado, no se os va a perder, pero la sensación es que es tan pequeña que parece que la vais a perder. Insisto, podéis llevarla en la funda o, repito, podéis llevarla también, gracias a este agujero para cordón fiador, en las llaves de vuestra casa o de vuestro coche o lo que queráis, ¿vale? Dicho esto, vamos ahora sí a abrirla, ya que como estáis viendo, la apertura que lleva sería a dos manos y de tipo uñero. Para abrirla tenemos que hacer así, 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 de esta manera conseguiríamos abrir nuestra navaja, nuestra MT-10. Es increíble, de verdad que es una locura. Yo no había tenido el modelo antiguo, nunca había tenido, yo creo, una navaja tan pequeña en mi mano y esto me parece un navajón, pero en 67 milímetros, o sea, en algo tan pequeño. Luego la compararemos con más modelos, ¿vale? Pero de verdad que es un escándalo porque, por mucho que había visto fotos, por mucho que me había dicho la propia marca que era una navaja muy pequeña, hasta que no la tenemos en nuestra mano, es que no nos hacemos de verdad a la idea porque es una locura. Una vez dicho esto, la longitud de esta MT-10 abierta, la longitud total sería de 123 milímetros, solamente 123 milímetros. Vamos a fijarnos, como no, en la hoja. Ahí la tenéis. La longitud de la hoja sería de 55 milímetros, con un grosor de hoja de 2 milímetros y un ancho de pala de 55 milímetros, ¿vale? La hoja, como estáis viendo, es de tipo drop point, en acabado satinado, con un amolado plano, fabricada en acero MOVA, con una dureza de entre 54 a 56 HRC. Algo que me llama muchísimo la atención es que si la comparamos con el modelo antiguo, vemos que en la hoja solamente lleva la cabeza del elefante. Han eliminado todo el texto que tenía el modelo antiguo, como ahora mismo estáis viendo. La verdad es que en una navaja tan pequeña se agradece que la hoja no tenga tantísimo, tantísimo texto. Vamos a hablar ahora del cierre. Cierre de tipo pistón o cierre de pistón, mejor dicho. Para cerrarla simplemente tenemos que hacer con la mano o con los dedos, mejor con la mano entera, este movimiento 1 y 2, y de esta manera ya la tendríamos cerrada y desbloqueada. Insisto, el cierre es, aquí en España se llama cierre de pistón, aunque en Estados Unidos, digamos en inglés, sería cierre de tipo slim joint. Digamos que sería el mismo cierre que tienen las Victorinox. Por cierto, parece que lo he hecho en dos pasos, pero no. Simplemente tenemos que hacer esto y de esta manera ya la tendríamos cerrada. Insisto, por si no ha quedado claro, la diferencia más importante para mí entre este modelo y el anterior es que este lleva un amolado plano al contrario que el modelo antiguo que llevaba 1 con cabo. Cachas fabricadas en Yuma, el material de moda por excelencia en cuanto a cachas de navajas y mangos de cuchillos se refiere. Si queréis saber un poquito más acerca de este material, por ahí arriba os estaré dejando el vídeo de la Kudeman Mini Pandora donde hablo un poquito más acerca de él. Por cierto, estas cachas o este color en concreto viene acompañado de unos liners en color negro que le quedan genial y combina muy bien con este verde tan tan espectacular. Una vez hecha la review, vamos con los dos colores restantes donde, insisto, a través del cosido de la funda ya nos adelanta el color de las cachas. En este caso, este color ya os lo había enseñado hace poquito, insisto, en el vídeo review de la nueva Kudeman Mini Pandora. Esto es una pasada. Este color marrón con esos toques dorados y esas escamas es realmente espectacular. Voy a darle un par de vueltas más para que la veáis y además vamos a abrirla otro poquito más para que la veáis al completo. Es o no es bonita. Pero ojo, 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 vamos a ponerla por ahí porque vamos, y ya os adelanto, con el color que más me ha gustado de los tres sin ninguna duda. La funda nos dice que el color elegido por mí es el color azul que me parece, o sea, un juguete, un auténtico juguete porque no es azul, 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 sino que es más bien un azul turquesa. Mirad qué maravilla. Mirad qué bonita es. Ojo porque los liners de esta son en color naranja. Mirad qué bien combina el azul de las cachas con ese color naranja de los liners. Y ojo porque los liners, me he venido tan arriba que los liners de esta en color marrón, no os lo he dicho, pero son de color blanco como podéis ver. Es que me vine tan arriba y tenía tantas ganas de enseñaros el modelo azul que vamos, no lo enseñé en la review porque no quería haceros spoiler, pero esto es una auténtica maravilla. Yo las había visto en foto, tenía prácticamente claro que mi color favorito iba a ser el azul, pero es que cuando me llegaron a casa dije, hostia, perdonad, hostia, el color azul, qué bonito es, insisto, con esos liners en color naranja. Y es que esta pieza tiene que irse a mi llavero sí o sí, o al menos cuando quiera llevar poquita cosa, pero una navaja súper, súper fiable conmigo, seguro, seguro que me llevaré esta MT-10. Por cierto, ¿y este juguete corta o no corta? A ver, que lo vea yo. Corta, 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 corta. Y ha llegado el momento ahora sí de la comparativa y lo que he hecho es coger pues los tres modelos más pequeños que tenía en mi colección para compararlos con estas MT-10. El primer modelo con el que vamos a compararlo es pues yo creo que con la navaja más pequeña que tengo de la marca y es esta marinera que a priori tiene unas dimensiones bastante adecuadas para el día a día, pero que al lado de estas nuevas MT-10 pues parece un cuchillo de bushcraft. O sea, mirad el tamaño que tiene en comparación con las MT-10. O sea, es una locura. Es cierto que estas MT-10 pues van muy bien, pero repito, podemos considerarlas como navajas de llavero, aunque esa hoja no la tiene ninguna navaja de llavero como ahora vais a ver. Y es que vamos a compararlas, a ver que lo tengo por aquí, vamos a comparar estas MT-10 con un modelo que tiene cerrada prácticamente la misma longitud y es un modelo de 65 milímetros de Victorinox o en este caso de Wenger, ¿vale? Este modelo mide 65 milímetros y mide prácticamente lo mismo porque creo que mide 68, ¿vale? La MT-10, os lo dije antes, 67, 68, prácticamente miden lo mismo. El modelo de 65 de Victorinox y esta nueva MT-10. Pero claro, claro, cuando la abrimos, cuando la abrimos no tiene nada que ver una navaja con la otra. Es cierto que esta es una multiherramienta, pero claro, cuando la comparamos, mirad una hoja y mirad otra, ¿vale? Lo que pasa es que os la quería comparar porque cerrada, insisto, tienen prácticamente la misma longitud, aunque luego digamos que esta tiene una hoja normal de cualquier navaja y la de Victorinox o la de Wenger en este caso, pues no. 65 milímetros, pero es que aquí tengo una de 58 milímetros, ¿vale? Y si la comparásemos, pues fijaros que es poquito más que esta Victorinox. Es una locura, es una locura porque claro, en algo tan pequeño nunca vamos a pensar que tiene, digamos, esa hoja tan grande y tan potente. Y por último, vamos a compararla pues con posiblemente la navaja más pequeña de mi colección, que no sea una Victorinox. Os estoy hablando del modelo de Zivivi Baby Banter, que es una navaja realmente pequeña. Hay mucha gente que la ha desechado porque es muy, muy pequeña. Pero al lado, insisto, de estas MT-10, pues parece más grande de lo que es. Aunque, insisto, estas navajas, las MT-10, para mí son cojonudas en nuestro día a día. Si lo que queremos es llevar una hoja potente, pero en un tamaño súper, súper reducido, o, bueno, o llevarlo en un tamaño que podamos llevar en nuestro llavero sin ningún problema. Aunque, sin ningún problema. Aunque no podemos olvidarnos de estas fundas tan chulas y tan, digamos, personalizadas. Y nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de estas nuevas Cudeman MT-10, que como siempre podréis encontrar en la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Además, os digo algo, se han vendido muy bien y quedan muy, muy poquitas a la espera de que Cudeman vuelva a hacer otra remesa. Así que si queréis ser de los primeros en tenerla, corres, porque se agotan, pero... Pero ya. Os recuerdo algo, como siempre, súper importante. Y es que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Y ahora sí, la pregunta más importante del vídeo. ¿Cuál de los tres colores os ha gustado más? Dejádmelo en los comentarios. Y también dejadme, si preferíais más, los materiales de antes, la madera y la fibra de carbono, o los nuevos en Yuma. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en F-Spain, pues tornar al favorito de cuchillería. ¡Chao!